Y la verdad que para nosotros es un día muy feliz porque tenemos la oportunidad de compartir con muchos mercedeños y también personas que nos visitan de afuera la inauguración de una oferta turística más para Mercedes. Nosotros trabajamos desde el Ejecutivo para abajo en desarrollar distintas opciones para el turismo. Creo que hemos cumplido en varias oportunidades. Yo hoy hacía comentarios de nuestro Museo de Ciencia Natural, desde el Ferrocarril, el Zamboromo, el Centro Cultural, el acceso a la piedra Itapucú que se está construyendo y que está pronto a inaugurarse. Y hoy nuestra Reserva Natural Urbana a Capita. Bueno, Marcos, contanos más o menos en qué consta este recorrido. Bueno, las Reservas Naturales Urbanas son espacios que han quedado anclados dentro del ejido urbano a poca distancia de los cascos urbanos de las ciudades que han crecido sin planificación y que funcionan como pulmón de estas. Y que no importa el tamaño, pero sí importa conservar lo que en ese lugar natural se encuentra, que es un valioso patrimonio natural y cultural. Nosotros aquí tenemos más de 30 especies de flora que en su momento algunas son nativas y otras exóticas debido a que hubo un proyecto de poder realizar en este espacio un jardín botánico cuyos iniciadores colaboraron con nosotros para poder hacer realidad esto hoy. Y también 60 especies de aves que se han observado a través de distintos relevamientos con grupos de observadores de aves o como comúnmente se los conoce, ornitólogos o coas, grupos de observadores de aves. Esto permite desarrollar producto turístico como la observación de aves, que es un producto codiciado en la microregión Iberá. La observación de aves es una actividad de ocio que lleva su tiempo. Generalmente nosotros lo que vamos a hacer es entregarle un checklist a las personas que quieran realizar esta actividad y a aquellas que solo quieran recorrer su sendero, bueno, las vamos a invitar a recorrer. Todo esto va a estar acompañado por guías. Así que, bueno, es básicamente lo que te puedo contar, pero sin duda esto tiene mucho más para explotar. Queremos que sea una reserva donde se pueda practicar la educación ambiental, una reserva de puertas abiertas, poder planificar acciones con las escuelas, que sea un soporte para su educación. Así que, bueno, creemos que la gente va a colaborar en esto. Ya hemos encontrado, como te decía, colaboradores antes y que se inaugure y hoy, que ya cortamos la cinta, estoy seguro que vamos a seguir encontrando. No solamente es una importante inversión en materia de turismo, sino que también en parte la conservación, porque estas hectáreas ya van a ser propiedad de reserva y no van a ser tocadas nunca más, ¿no? Así es. Nosotros hicimos los deberes como se debía. Agradecemos, en este caso, a aquellos consejales que nos han escuchado y han podido dictar la ordenanza en el año 2016 ya, porque esto es una iniciativa del año 2014. En el 2016 se concreta su ordenanza, creando la reserva y, bueno, determinando la protección y la conservación de la misma a través de un marco legal adecuado. Y cuando hablamos de inversiones, hay que hablar de todo tipo de inversión, desde los viáticos, de las personas que han venido en su momento a trabajar aquí en el elevamiento. Hemos contratado a un enseñador industrial que ha hecho carteles en tres tipos de tamaños para que se puedan apreciar en cuanto a la importancia de la información. Hemos invertido en tres tramos de pasarelas. El municipio también invirtió en folletería. Tenemos tres tipos de folleterías. Se invierte en el personal, en la indumentaria para el personal y demás instrumentos. Así que, sin duda que hay un fuerte apoyo del municipio para este tipo de actividades que por ahí a veces no se ve, pero que son, sin duda, las más importantes. Marco, ¿la invitación para la gente que nos visitan de afuera para que vengan a conocer la reserva? Sí, bueno, invitamos a todos, en primer lugar, como los lugareños y también nuestros visitantes, a que puedan pasar de martes a domingo, tanto en el horario de la mañana como de la tarde, a recorrer la reserva natural urbana Capitá, que significa cabeza colorada, justamente por hacer mención a una de las especies que es el cardenal de copete rojo que abunda en los inicios de los senderos.